Tede, ahora estoy reaccionando y después ya me pongo a hablar con él, porque tengo que cortar y ver la siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Tranqui, tranqui. ¿Y la ventaja? ¿El pelas está tocao? Claro, ahora vais a ganar vosotros porque el pelas está tocao. Eso es. Pero espérate a que digan ya, hijo. Pero espérate a que digan ya, hijo de puta. Hermano, yo no espero ni ir con Teo, chao, combo al toque. En la calle, en la regla. Mira, mira, mira. Pero espérate a que digan ya, hijo. Dale, dale, pelen. Uno. No, pero espérate a que digan. Pero espérate a que digan. Es trampa, es trampa. No, pero para. Lo loquí. Cagó el pelas el toque, hermano. Me comí. No, bien, si también me respondió el puño. Así que está bien, que pasa el siguiente. Vale, vale, por siguiente. Así son las peleas de los tipos de puta. En la calle no hay regla. Esa es. En la calle no hay regla, viejo puta. ¡Ataulfo! Que no puedo dar el cochino, el cochino culiao, ¿ah? Guarda. ¡Eh, no, no! Pero eso es trampa, porque si él había pegado. Se ha revelado, hermano, qué hueá. ¡No! Se ha revelado. ¡Uh, listo, a muerte, a muerte! ¡No, no, no! ¡No se metan, no se metan, eh! ¡Oh, oh! ¡Dale, juleto, dale, juleto! ¡Uh, listo, a muerte, a muerte! ¡No, no, no! ¡No se metan, no se metan, eh! Mira, mira, eso. ¡No, no, no! Ahora, ahora, ahora. ¡Joleto, dale, juleto! ¡No! ¡Oh, hermano! ¿Quién lo noqueó yo, ruso? Creo que yo. Hermano, volvió a pegarle al pelas. Dos veces comió comida. Dos veces comió comida, hermano. ¡Oh, mamá, concha de tu madre! ¡Lo noqueé dos pies! ¡Los dos veces te lo noqueé, viejo, concha de tu madre! ¡Mogé no alguno culino, que está todo loco! ¡Ah! Hermano, se escucha la risa del... Es que la risa culiado, güey. Delic. ¡Ah! ¡Ah, concha de tu madre, güey! ¡Qué risa, güey! ¡Concha de tu madre! ¡Lo noqueé dos pies! ¡Los dos veces te lo noqueé, viejo, concha de tu madre! Sí, ve la categoría, porfa. Ve la categoría de Just Chatting, porfa, Milo, ¿vale? ¿Puedes ver eso, Milo? ¿Ahora? ¡Oh, te cagaba la risa! ¿Está lista la categoría, hermanito? Armandowski, ¿todo bien? Just Chatting, ¿no? ¡Dale! ¡No se metan con los chilenos y con los argentinos! ¡Hagan ni menos con los rusos! ¡Viejo culiao! ¡No se metan con los chilenos y con los argentinos! ¡Hagan ni menos con los rusos! ¡Viejo culiao! ¡Apartame, apartame! ¡Para, para, para! ¡Yepa! ¡Quepa! ¡Para, para, para! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso no vale, viejo puto, eh! Ya la había pegado con fe ese. Mira el ruso. ¡Pum! 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 Tengo un médico por ahí para curar al chico, ¿no? Sí, yo, yo tengo. Vale, pues cura al chico, por favor, que la ha pegado al Julio. ¡Eh, Julio! ¡Cuántas veces querés morirte! ¡Verdad más Julio, ese weón! ¡Ch! ¡Hermano Julio culiao! ¡Qué weón! ¡Un androide, weón! ¡Qué mierda es el conche de su madre, soldado universal, conche de tu madre! ¡Ahora te cura! ¡Qué mierda es el conche de su madre, soldado universal, conche de tu madre! ¡Ahora te curan, ahora no te curan! ¿Qué onda con Terminator Rubio, eh? ¡Terminator Rubio! ¡Me recagaron! ¡Hormona que lo inyecta, viejo de mierda! ¡No tengo que parar, eh! ¡Me cagaron a la p...! ¡Me recagaron! ¡Hormona que lo inyecta, viejo de mierda! ¿Qué onda la hormona que lo inyecta? ¡Me cagaron a la piña, eh! ¡Mi hermana! ¿Cómo está mi hermana? ¡Voy a ganar esto! Los hermanitos, los hermanitos, vamos a ver si son hermanos de sangre o no, si no querías romperle el orto, pito. ¡Qué día de ese viejo, eh! ¡Le di dos veces! ¡Me toca a Vieto Cero! ¿Y por qué no viene el viejo culiao pa' hacerlo comer comida? ¡Queréis comer comida! ¡Me toca a Vieto Cero! ¿Por qué no viene el viejo culiao pa' hacerlo comer comida? ¡Queréis comer comida! ¡Chirlo en la pelada, por viejo puto! Vale. ¡Subirse, subirse, que empieza ya, venga! ¡Pum, va viejo! ¡Pero cabrón! ¡Pero qué hacé! De esta respectiva está buena. ¡Dale, dale, dale! ¡Pero qué hacé! ¡Pero qué hacé! ¡Déjale, déjale! ¡Ya ha empezado ya! ¡Hermano! ¡Hem empezado, déjale! ¡Oh, letal! ¡Adomátric, hermano! ¿Cómo esquivesas? ¡Dale, dale, dale! ¡Weeey! ¡Weeey! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Oh, eso también! ¡Dale, dale, chilenos! ¡Weeey! ¡Ustedes me enseñaron a esquivar, ah! ¡Vamos, chilenos! ¡Va, chilenos! ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡SIGURPAAAAA! ¡Veey! ¡Aaah! ¡Dale, nuestro chilenos! ¡Comiste comida! ¡Ey, el más grande que hay aquí! ¡Comiste comida, viejo culeado! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Me da risa verlo en sí en una tercera persona, porque... Es que yo me veía en primera persona y me reía hermano Y en tercera persona da risa porque lo están viendo los demás Y yo me veo de lejos las weas que estoy haciendo ¡Qué grande nuestro chileno! ¡Comiste comida! ¡Oye, eres el más grande que hay aquí! ¡Hasta un poco meñezo! ¡Hay que esperar a la de tres, cabrones! ¡Dale, dale, dale! ¡Que pase el tercero! ¡La primera no va a venir a cinco! ¡Que pase el tercero! Ya me puse weón, ya venga el de a cinco, ya es mucho ¡Dale, que gana sigue! ¡Como dijeron ustedes! ¡Dale, chileno, confía con vos! Oye, chico Erick, gracias por esa suscripción Frank, papá Muchas gracias, ven a ver la pelea que está pero épica Necesito ir al médico Ya he noqueado como a tres, ¿cuántos son, conches? Aquí cada vez llega más gente No, esto es de la perspectiva de Pit, pero perfecto weón A ver, explíqueme un poco ¿Esos dos weones contra quién tenía que pelear yo? ¿Contra el que estaba de negro o el que estaba ahí en cuero? ¿Contra quién tenía que pelear yo ahí, hermano? El de cuero ¡Ay, yo la callé! Yo creo que hermano, mano a mano le pegaba Pensarte que no sé si había comido... No sé si me había tomado la pastilla weón Ocupaba el analgésico weón Debería haber sido más pillo en esa weón Porque estaba peleando bien Aquí la picanteé mucho, pues mira, a ver Esto que pelea yo No, no, pará No, conches Pará, esto es una pelea de hijos de puta No, 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 no Empecé a pegar a los dos, conches de madre ¡No, Chile! ¿Qué haces, chilenos? ¡Oh, conches de madre, weón! Normal, tenía que haberle pegado a uno a la vez, weón ¿Por qué le empecé a pegar a dos a la vez, weón? ¡Conches de madre! ¡Conches de madre! Esto provocó que se pelearan las bandas, ¿no es cierto? O sea, era una pelea limpia, uno contra uno nomás Pero esta weón provocó que se pelearan las bandas, weón Aquí quedó la cagada, hermano Le empecé a pegar a dos, a tres Se metieron a pegar combate En el combate ¡Para, esto es una pelea de hijos de puta! ¡No, Chile! ¿Qué haces, chilenos? ¡Chavales, que se pega al vasco! Mira yo, contra tres, hermano ¡Eh, eh, eh! Saltó la banda, al toque, esa es Tranqui, tranqui, tranqui ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Qué haces, hijo de puta?! ¡Ahí está el pelado, weón! Es el pelado que queríamos que comía, comía Después comió así, con el vacile que hicimos ¡Eh, para, para! ¡Gordo puto, gordo, la concha de tu madre! ¡Madre mía! ¡Ahí, pierdo la costumbre! ¡Pero qué coño tu madre! ¡Oh, pito corto tu hijo! ¡Ahí! ¡Mira, mira! 可是 la concha de tu madre! ¡Ahí! 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 ¡Oh! ¡Ahí, dejé la b- ¡Ahí, güav reductions! porque hermano estaba peleando uno a uno y yo pues lo estaba tostando uno a uno pero se me agrandó el corazón y lo empecé a pegar a tres weón y ahí quedó la cagada, saltaron las dos bandas mira me mandé la mea cagada hermano pero fue chistoso me pueden decir que no fue chistoso nooo vámonos dale pito corto rajemos de acá hijo de puta hijo de puta nooo el gordo noqueo al ruso y al pito weón oye weón, gente aprovechando que somos más de dos mil ustedes bien viendo igual la relación del rol de Miranda con pito corto con el lead pero yo tenía ganas de hacer otras cosas osea del día que me acuerdo que besé a sin dinero ahí yo me fui a hacer otra cosa me salió un poquito del rol osea a mi me encanta rolear igual a pesar de que no soy un experto roleando weón pero siento que sacar a los personajes del rol de repente igual es entretenido uno o dos días a la semana está bueno porque igual el pito corto se merece tener otras tramas el lead es super chistoso y obviamente es chistoso con Miranda pero con los compas igual por eso yo me di ahí como el lujo de sacarlo y el me segundió al toque de hecho el me invitó a trolear gente y todo eso igual fue buena o no yo creo que se cagaron de la risa osea de repente necesitamos una algo que no sea tan mecanizado weón no sé que piensan ustedes porque aquí hermano esta pelea callejera salió el peo y fue super buena hermano regaló cualquier risa no sé si ustedes la disfrutaron ayer weón porque yo la vi desde mi perspectiva no la vi desde la perspectiva del pito corto y hermano weón estoy cagado a la risa hermano pero cagado a la risa hermano si ustedes me ven en directo no había visto esta weón desde la perspectiva del lispo weón y hermano que chistoso mira el pelado culiao los noqueo los dos vamonos vamonos de aqui salen buenas virtudes del lispo viejo punto vamonos 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 y yo estaba tirado en el suelo mira mira la Roberta en colorado vamonos de aqui vamonos de aqui vamonos a la mierda de aca vamonos a la mierda vamonos vamonos no hay codias en las peleas ya te vamos agarrado gordo